bueno lo mismo que todos sabemos y entonces qué vamos a hacer risco todo lo que acabas de decir lo suscribo punto por punto letra por letra nosotros lo decimos mejor que vamos a hacer vamos a empezar con esta canción que aldo le dedica a venezuela a empezar a ribbit y arribit y la fe nos pesa venezuela libre dice maduro queremos tu cabeza este tema me sentí en deuda porque todos saben fui de espada por cada inmigrante y por cada cada una democracia sucia una economía grave tienen que ir para abajo como todas las estatuas chávez aunque tú lo niegues la mayoría está inconforme la prensa miente para que la gente se desinforme por el pueblo de venezuela yo siento un orgullo enorme marido los guardias se están quitando el uniforme porque la patria se defiende con las manos no hacen falta armas para mirarle los ojos al tirano gracias por ser un ejemplo eterno para los cubanos venezuela libre como todos los venezolanos maduro y con tu familia agarra a tus millones renuncia y pide así lo que la libertad se impone perdiste que respeto perdiste las que lesiones dictador tienes que irte no te quedan más opciones sal del poder que obstaculiza el progreso libera a todos los hombres inocentes que están presos quizás nunca lo escuches pero igual yo te lo expreso la gente no te quiere hacer explota de los sesos igual patriota tú eres un malandro idiota no hay que preguntarte que no sabes nada se te nota mira a tu alrededor acepta la derrota una granada sin ganchito a ver si explotas como todo hombre cobarde que no enfrenta el desafío debes estar con temblores en tu palacio escondido porque mientras tu familia tenía abrigo para el frío había mucha brincando frontera y cruzando ríos estás desecho ya nadie te da su apoyo tú no vales a ti lo que hay es que llenarte hoyo tú eres un gran burro con tarro y patas de pollo tu cerebro imbécil nunca entró en la tapa el desarrollo la libertad sin cadena está rodeada de vela momento histórico abro un cambio aunque muchos le duela vean a hombres de moral por su patria dando escuela yo espero que cuba aprende un poquito de venezuela bueno un fragmento de esta emotiva canción que como siempre nos tiene acostumbrado el mejor bolígrafo de la república ha dedicado a la situación de venezuela vayan todos a las plataformas de aldo compartan la difúndan la recuerden que el mundo que habita a nuestro alrededor es el reflejo del mundo que habita en nuestro interior entonces este tipo de cosas motiva al pensamiento a la reflexión y los pensamientos se convierten en convicciones las convicciones en ideas y las ideas en acciones toda gran obra humana empezó por un pensamiento una idea una esperanza y luego pues ya se ve realizado y no hay nada que mueva más este tipo de emociones y sentimientos que la buena música la música que estimula el cerebro bien y aldo es experto en eso bueno hay también una muchacha venezolana que me ha conmovido mucho con su canción que también te la presento el día de hoy con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59% los resultados son y como duele despertar esta mañana como duele levantar la mirada como duele particular una palabra y es que que se puede decir cuando la esperanza ha sido asesinada abro los ojos con dolor profundo en el corazón pero creyendo ciegamente en mi señor me lo han robado todo pero nunca tu amor y como duele despertar esta mañana como duele levantar la mirada como duele articular una palabra y es que por qué se puede decir cuando la esperanza ha sido asesinada tantas batallas ni una medalla tantas derrotas una tras otra tantas heridas llenas de ira tantas mentiras quiebran mi vida tantas batallas ni una medalla tantas derrotas una tras otra tantas heridas llenas de ira tantas mentiras quiebran mi vida y como duele despertar esta mañana como duele levantar la mirada como duele articular una palabra y es que que se puede decir cuando la esperanza ha sido asesinada que se puede decir cuando la esperanza ha sido asesinada nuestro futuro nuestro futuro se mira de su lado pero aún así Dios camina a nuestro lado el salvador extenderá sus manos nuestra bandera se pinta en el azul estrellado sé que hoy duele pero el salvador extenderá sus manos bueno así se expresa el profundo dolor de Venezuela hoy si si es posible vamos a ir a Venezuela primero ok bueno en vez de empezar hoy por Estados Unidos ya que estamos en esta cuerda vámonos a Venezuela y después entonces Estados Unidos y vamos a ver que cuál es la situación hoy por hoy en Venezuela qué está pasando avanzamos o no avanzamos bueno en Venezuela lo de Biden no reconoce las elecciones en Venezuela esto es un esto no es verdad esto es un un meme que le han hecho pero que tiene todo el sentido mira aquí dice hoy Biden no reconozco el resultado de las elecciones en Venezuela ni siquiera reconozco a mi mujer le han hecho este meme básicamente como crítica debió hablar Biden fuerte y contundentemente hace rato pero bueno a pedirle a Biden que hable fuerte y contundentemente es pedir a los peces que suban a los árboles entonces esto refleja la situación de total blandenguería de la Casa Blanca en un momento tan crucial con tanto terreno que ha perdido los Estados Unidos en su influencia en este continente debiera poder jugar un papel clave en la libertad de Venezuela de Cuba y volver a tener ese protagonismo pero con lo que habita la Casa Blanca no creo Marco Rubio denunció que el narco régimen de Maduro robó otras elecciones en Venezuela debido a la débil e ingenua política exterior de la administración Biden Harris vamos a ver de Maduro régimen como un gobierno no es un gobierno no es un narco terrorista organización que hace dinero de la guerra que es en bed con Iran es como un foothold en el hemisferio que hace deals con Iran con China con Rusia con los grupos de la guerra y con la guerra y con la guerra y con la guerra de la guerra y con la guerra de la guerra de la guerra es un criminal organización que ha empoderado de un país de un país de un país y el país de 8 millones de Venezuela en la década en la década y en otras partes de la guerra y en otras partes Trump put on very strong sanctions Biden comes in and says we will lift the sanctions and we will send you two convicted drug dealers convicted sitting in federal prison who are nephews of Maduro Biden released them he also released the number one money launder someone who the Trump administration went to great lengths to have him extradited to the United States when he was apprehended in Africa they released all these bad guys in exchange for a promise to have free and fair elections which they were never going to do they stole the elections basically they won't release the precinct level count everybody knows that he lost that election and now you know the guy's trying to hold on the pound he's laughing at us and the Biden Harris administration were clowned again on foreign policy and by the way lifted oil sanctions on them because we wanted to buy more of their oil but we won't let our own companies produce here at home so it's a fiasco all the way around and another reminder that everywhere where socialism is always winds up with the same thing poverty and tyranny that's the result of socialism everywhere look at our border they come from Cuba Nicaragua Venezuela all these are socialist countries people flee those countries why the hell would we ever want that in America there are the words of Marco Rubio I have to say I have to say I have to say that as I have I have not seen I have not seen the Casa Blanca to take some action concrete regarding what is happening in Venezuela I have seen individuals like the Marco Rubio the Maria Elvira etc Scott that we are going to see now but I have not seen an action not taken by the Congress that has the facultate as Congress to take action to propone sanctions to do something and I have not seen any American give some concrete for support Maria Corina and the people of Venezuela and Mundo González let's see what said Riz Scott did a deal with Maduro Maduro says a complete liar dictator said I will hold free and fair elections and so what did Biden do he reduced the sanctions so Maduro doesn't do the right thing he doesn't have a free and fair election right does Biden do anything I can't get Biden to do anything I've called the White House I've called everybody I can to talk to get Biden to say something right there's an OAS meeting tomorrow we have a permanent member I'm getting them to at that meeting say that you know one we want Maria Karina Machado to be safe Maduro is trying to arrest her right now the president-elect is Emmanuel González he is the president-elect let's be clear let's support the people we know the tallies the tallies are out the opposition won 73% of that vote right that's everything we've seen so far so Maduro they're letting him go try to recreate tallies so he can say he won barely won which is what he's doing he's a liar the Biden administration gave him the opportunity to lie and still another election bueno lo mismo que todos sabemos y entonces que vamos a hacer Chris Scott todo lo que acabas de decir lo suscribo punto por punto letra por letra nosotros lo decimos mejor que vamos a hacer el dictador Nicolás Maduro no tiene fecha para entregar las actas mira lo que está pasando es una cosa magistral esto que hizo María Corina de la página web con las actas me ha llegado por muchas partes sobre todo de personas expertos en tecnología el criterio de que han podido entrar con una pariente su esposa venezolana con la cédula han entrado a la página web donde están las actas que ha publicado la oposición y me dicen que esa página web no pudo haber sido hecha de un día para otro es un trabajo magistral por tanto está claro que ya sabían todos lo sabíamos que Maduro iba a cantar fraude y la estrategia fue entonces demostrar el fraude demostrar el fraude y para demostrar el fraude sabían que tenían que contar con las actas publicadas por el propio CNE las actas no están ahí en una foto borrosa es un scan de altísima resolución se ven perfectamente mesa por mesa colegio por colegio y es un material indiscutible al que ha tenido acceso el público general los que ejercieron el voto los que estuvieron en el conteo de los votos y la comunidad internacional fue realmente buenísima esa jugada Maduro no contaba con eso y entonces ahora Maduro reaccionando a que ha quedado expuesto ha quedado demostrado el fraude ha quedado desnudo entonces ha elevado la apuesta a dos líneas de trabajo la primera la normal la de siempre la represión los militares el asesinato el disparar a la gente la violencia esa es la primera pero ahora muchos reportes indican que los aviones que estaban en el lleva y traje de Caracas a La Habana han mandado desde La Habana a unos ingenieros chinos expertos en manipulación de las máquinas electorales los tienen en unos galpones del CNE trabajando con 150 miembros del CNE que lo han vestido de gris en unos trajes sin bolsillo como unos batilongos como si tuvieran presos y que están allí reimprimiendo actas falsas para contrarrestar las verdaderas actas que fueron publicadas esa misma noche por la oposición ahora ellos entonces están violando la ley la ley electoral en Venezuela dice que la publicación de las actas tiene que ser en 48 horas máximo después de las elecciones ya pasaron las 48 horas y ellos se están tomando los días que que quieran para entonces editar los resultados y poder imprimir y publicar salida de las mismas máquinas otras actas otras actas esta información ha sido revelada revelada ya por varios medios el lugar exacto donde lo están haciendo todo está acercado militarmente y allí están los chinos trabajando con el CNE para consolidar el fraude pero ahora ya no solo con la violencia en las calles ellos se van a aparecer cuando terminen dentro de 3 o 4 días y van a decir ah bueno mira tenemos estas actas claro el pueblo venezolano va a decir ese no fue el resultado en mi mesa aquí está el video así no fue ¿cómo tú vas a decir que ganó Maduro si aquí está el video de cuando contamos los votos y ganó por amplio margen el mundo en esa mesa electoral no obstante ellos lo van a hacer y eso es lo que viene no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure no hay sí no hay